Bueno, Cristina Granados, corona no solamente el bicampeonato, un CAF, el bicampeonato nacional, ahora con Moravia, en una decisión que tomaste de cambiar de equipo, y vea los premios que estás logrando. Sí, no, no, la verdad, buena hora que tomé esa decisión, desde que estoy aquí he sido campeona, y Dios primero, y así se ha durante unos años. Y bueno, ahora una corona campeona de goleadora, también, que también la estabas peleando con Gerli, y en el último suspiro le sacaste el goleo. Sí, sí, gran jugadora ayer, la verdad, gran compañera, sinceramente no estaba en mis planes ser goleadora, pero se me dio en la final, y a buena hora. No es la primera vez, ¿qué significa ser goleadora nacional? No, no es la primera vez, la verdad, siempre que he sido goleadora siempre he quedado campeona, pero para mí pongo el primero del campeonato. Correcto, ¿qué viene para Moravia? O sea, vienen muchas cosas, me imagino, y tu carrera también. No, vienen muchas cosas buenas, Dios primero, vamos a estar en UCAF el otro año, si Dios quiere. Queríamos salir bicampeonas, cerrar el año de buena manera, bicampeonas nacionales y bicampeonas UCAF. Y, digamos, el secreto de este equipo, ¿dónde está, Cristín, que vos encontraste y querías buscar? Creo que es un ambiente muy sano, aparte de tener un ambiente muy sano, es una familia, realmente es una familia, es un equipo que cada quien lucha por sus objetivos, que al final eso hace un gran conjunto.